Para mí el programa de mérito estudiantil, un espacio de reconocimiento, un espacio en donde me incentivaron y me motivaron a continuar esforzándome y aprovechando todos los recursos que tenía la universidad. Yo estoy estudiando ingeniería mecánica, pero una de mis pasiones es la lectura y pude explorarla, pude explotarla y pude ponerla en práctica a través del concurso La Lista de Tu Vida y pude a través de ello ganar un premio bastante gratificante. El programa de mérito estudiantil para mí es una manera que buscó la universidad de premiar a aquellas personas que hicieran más de lo normal, que fueran más allá de lo que simplemente uno hace en una universidad. De pronto en un futuro cuando piense en la palabra mérito se me vendrán a la cabeza palabras como liderazgo, soporte, ayuda y toda la gran oportunidad que tuve al vivir esta experiencia. Oportunidades como las que ofrece la Universidad del Norte, no solamente en el campo académico, sino también en todas las facetas que un ser humano puede desarrollar, son aquellas que no se deben dejar pasar por ninguno de nosotros los estudiantes que hacemos parte de esta comunidad. Estamos entre las mejores universidades del país y yo estoy seguro que vamos a hacer la mejor en algunos años, pero para eso hay que tener constancia, perseverancia, disciplina, estudio, dedicarse mucho y ustedes han sido unas personas dedicadas. ¡Gracias!